Nuevas regulaciones que afectarán a migrantes se promulgaron en el estado de Kansas bajo la ley HB 2350, la cual está enfocada a la lucha contra el tráfico de personas. Sin embargo, asociaciones inmigrantes temen que se utilice para criminalizar acciones en pro de los migrantes. Aunque el foco de las nuevas leyes anti-inmigrantes estaba en la Florida, muchos inmigrantes han pasado por alto las nuevas regulaciones en Kansas que estarán vigentes a partir del primero de julio. Esta define al tráfico de personas como transportar, albergar o ocultar intencionalmente a un individuo dentro de Kansas, cuando la persona sabe o debería haber sabido que el individuo está entrando o permaneciendo ilegalmente en los Estados Unidos. Esto provoca que se castigue a una persona por tráfico de personas por un delito grave. Recomendamos a quienes permanezcan en este estado asesorarse o conocer bien sus derechos. Adicionalmente, si está en su casa, no abrir la puerta a menos que tengan una orden judicial y si tienen una orden judicial, permanecer en silencio. Todo lo que se diga puede ser usado en su contra. Tener a la mano el teléfono de un abogado y no firmar documentos y, por último, siempre saber su posición hacia el futuro, ya sea si entró de manera legal o ilegal al país. Si necesitas ayuda en tu proceso de inmigración, comenta asesoría.